¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MJ, tu fuente tenía razón. Hay un ejército de matones intentando entrar. Espera un momento mientras echo un vistazo. Ve con cuidado. Si se trata de la magia, irán a por todas. ¡Deprisa, vamos! El jefe quiere ese cuadro, ya tendríamos que vernoslo llevado. ¿Quieres probar? ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son tan monos cuando están incapacitados! ¡He visto a telaraña! ¡Estad atentos! ¡Eh! ¡Necesito una mano por aquí! Yo no sé de arte. ¿Cómo vamos a distinguirle que tiene valor? No me hagas caso. ¡Un herido! Ha llegado la hora de exhibir el bello arte de someter delincuentes. Conozco a algunos de estos. Ese es Federico Feseli y ese Patrilo. Esos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él. Voy a mirar por ahí. Comprobaré que no hay ninguno en otro lado. Te avisaré si encuentro algo. La puerta sigue intacta. Miraré las otras entradas. ¿Estos tíos no saben ni aparcar? Un momento. ¿Qué? No. No han pasado por aquí. ¿Qué es eso? MJ, han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Eso parece. Aquí no hay ni rastro. De nadie. ¿Aquí no debería haber guardias? Sí. Comprobaré el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. La garita está protegida. Necesito una huella palmar para entrar. Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtener las de las cosas que han tocado. No, sí. Buena idea. Estoy encantada de... echar una mano. De acuerdo. Si yo fuera una huella de mano, ¿dónde estaría? Podría haber una parcial allí. Una huella de mano. Bueno, al menos una parte. Pero necesitaré más. Qué raro. Es como si se hubieran esfumado. Bien, ¿y ahora dónde encontraré más huellas parciales? A ver si hay una huella por aquí. Otra más. Genial. Unos guardias bien entrenados no dejarían sus cosas tiradas. A no ser que se vieran obligados. Una linterna. Sacaré una parcial. Muy bien. Ya tengo bastantes parciales para reconstruir la huella. Debería poder reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. Si consigo saltarme el sensor óptico, podré cargar mi... Hecho. Enviando huella de mano. Dentro. Bien. ¿Y qué ves? Están vivos. Parece que los han sedado. No hay signos de violencia. Este no es el estilo de Hammerhead. ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver. Han apagado la cámara 5. Eso es sospechoso. Voy a encenderla para ver lo que no querían que viéramos. Apunta a uno de los cuadros de la exposición. Tiene que ser de María. Y nadie lo ha robado aún. Tengo que verlo de cerca y saber por qué es tan especial. De María es un brillante ejemplo de impresionismo bucólico moderno. La odisea de su doble robo y recuperación es tan intrigante como la obra en sí misma. A mí me parece un cuadro normalito. Y lo es. Hay obras mucho más valiosas en el museo. ¿Por qué la maya se altera tanto por este cuadro? Espera, MJ. Viene alguien. ¡Estad alerta! ¡Spiderman puede seguir por aquí! ¡Oh, mierda! Está tras un cristal de seguridad. ¡Eh! ¡Decidle, Frank, que vamos a necesitar la artillería pesada! MJ, los de Hammerhead tienen refuerzos. Todavía no me han visto. Bien. Procura seguir así. ¡Atentos! Oye, mantente al margen. Esto no me gusta. La pasma estará al cara. Tenemos trabajo que hacer antes de que lleguen. ¡Tragámoslo! ¡Ese es el margen por ahí! ¡Yo lo bajo de ella! ¡Ese es el margen por ahí! Patrullo es bien, pero yo estoy más atento. La poli llegará enseguida. ¡Ah, la mierda! ¡Pillad lo que podáis y listo! Genial, están robando otras obras. Debo pararlos antes de que escapen. Solo hay una forma de salir. Por donde entraron. La próxima prueba en la tienda. ¡Denlo al suelo! ¡Hacen que bajen! ¡Hacen que bajen! ¡Hacen que bajen! ¡Potemos perder a nadie más! ¡Pero qué! ¡Hacen que bajen! Como premio de consolación, te enviaré un póster para la pared de tu celda. Mirad arriba, idiotas No aprecias tu pellejo Químate, quizá haya clases de arte en la cárcel ¿Quieren robar esto? ¡Muchas sobras! ¡Pero qué asco! ¡No puedo moverme! Quieto ahí ¡Bajadlo al suelo! 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 ¿Ahora te balanceas solo o has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas Tengo curiosidad No es bueno para los gatos ¿Por qué no me dices qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado Mira detrás de ti ¿Misiles? ¿Quién lleva misiles a un museo? ¡No conoces a Hammershot? ¡Cocabándome! ¡Oh, no! ¡Nombre del gato! ¡Sí! ¡Bajadlo al suelo! ¡Loma! ¡Ahí viene! ¡Qué grande reclama! ¡Este tío no se corta! ¡Tiene más pinta! ¡Vas a palmar! ¡Ahí se mando más, primón! ¡Se ha cargado a muchos de los nuestros! ¡Vale, que baje! ¡Sí, está listo! ¡En el aire! ¡Dentienes! ¡Departiré la columna! ¡A cubierta! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! Buena pregunta Investigaré por ahí Y yo iré a seguir Huellas de Gato A todas las unidades nos informan de una explosión cerca de Times Square y Brian ¿Explosión? Debería ir a ver Parece otro coche bomba ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Hammerhead? Seguramente Quizá llamas por aquí Llamemos a los Artificeros ¿Bombar debajo de cosas? A sacar al chiquitín Vamos a buscar las otras cargas Tengo una He de buscar luces parpadeantes en los detonadores Vale, todavía quedan algunas Tengo que estar atento a los pitidos de los detonadores ¡Premio! ¡Premio! Solo queda una Se acaba el tiempo ¡Premio! Se acaba el tiempo Debo desactivar las bombas ¡Premio! 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 Soy el detective ¡Premio! 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 Atención Amenaza de bomba un testigo clave en un caso contra la maya ¡Premio! ¡Premio! ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión, pero nunca encontramos todas las obras que robó. Tengo una nueva pista, pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo. Lo de malgastar recursos se me da bastante bien. Genial. Ve a esta dirección. Te pongo al día de camino. Gracias por tu ayuda. Me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor como suelto. Así que me puse con los activos en un último intento. El viejo Black Cat prefería los robos de arte, pero poco antes de atraparlo hallanó una fábrica de detectores de humo. ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo. Robó el americio 241 que tenían. Creí que tendría un comprador para los radioisótopos, pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea. ¿Y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo cuente. Sería spoiler. Así que pensé que si seríamos el rastro de los isótopos podríamos encontrarlos. Tengo un contador de centellón en el traje que podría servirnos. Le llamaré si encuentro algo. Gracias, Spiderman. Si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida, me jubilaría en paz. La señal proviene de esta caja de alimentación, pero no detecto electricidad. Un tubo de almacenaje. He encontrado el cuadro robado oculto. En una caja de alimentación falsa. Sí, lo sabía. Déjala ahí. Alguien la recogerá. Mientras tanto, te enviaré otras ubicaciones que sé que frecuentaba Hardy. Suena bien. ¿Ha dicho Hardy? Sí. El Black Cat original era Walter Hardy. Miraré sus expedientes y te daré más detalles la próxima vez. Walter Hardy, el Black Cat original. Felicia Hardy, la Black Cat que yo conozco. Parece que es un negocio familiar. Pipe, el escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore. ¿Esa es la zona que controla la magia? Sí. No sé qué robó Black Cat, pero ha iniciado una guerra. Debería ir a comprobarlo. ¿Algo sobre el atraco al museo? Pues poca cosa. Nadie sabe qué había en el dispositivo que estaba en el cuadro. Pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead y las familias de la maya están de muy mal humor. Tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte despreciara el arte. ¿Por qué Black Cat trabajará para Hammerhead? Ella suele ir por su cuenta. A saber. Hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia. Así que Felicia. ¿Es que ahora sois amigos de toda la vida? Bueno, verás. Quiero decir... No sé... Ya iremos hablando con lo que sea, ¿vale? No sé... No sé... No sé... Creo que me estoy acercando a uno de los cuatro romanos. Hardy debe de haber ocultado a más arte robado. ¡Vuelve, pajarito! ¡Tengo que atraparla! ¡Oye, frena un poco! ¡Cómo me gustaría hablar, palomo! ¡Te tengo! Detective, he encontrado otro cuadro robado. Bien hecho. Cerraremos algunos expedientes antes de terminar. ¿A todo esto cómo murió Harry? Intentó escapar de Riker. Se ahogó tratando de nadar hasta la orilla. Ahora devolveremos lo que robó. Y quién sabe, quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat. Claro, es mi objetivo, por supuesto. Me voy. Adiós. No son nada sutiles. Hay que parar esto antes de que muera alguien. Están todas. Toda la banda está aquí. No son nada. ¿Ya están todos? ¡Vale, vale, vale! ¡Me rindo! ¿Reducirán mi condena si canto? Depende de lo que digas. La chica del pelo blanco nos dijo que viniésemos a liarla. Era un cebo. Y yo un pardillo. ¿Dónde estaba? En la tienda de Weverly. M.J., lo del tiroteo era solo un señuelo. Black Cat lo ha montado para alejar a la policía de Weverly. Otra de las familias de la Maya tiene un frente en Weverly. Los Cicero, creo. Aún puedo alcanzarla. Felicia va despacio. Siempre es muy metódica. ¿Ah, lo es? Ya te contaré. Esa es la tienda. Vale, Felicia. ¿Dónde estás? Ahí están sus trastos. Dime qué andabas buscando, Felicia. Ahí estás. Hola, Spidey. Felicia, la Maya no es un juego. Es algo muy serio. Oh, con lo que me gusta jugar. ¿Spiderman? ¡Está con Black Cat! ¡A por él! ¡Hummerhead contrató a Spiderman! Os precipitáis sacando conclusiones. No trabajo para Hummerhead ni para ninguna otra familia. Estoy en el sitio equivocado. ¡Ah! ¡Ah! ¡A por él! ¡Ah! 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 Lo pasé bien. ¿Dónde está Felicia? Me gusta mirarte. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Qué hay ahí dentro? Pues, la verdad, no lo tengo muy claro. ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago, matarán a mi hijo. Espera. ¿Tu hijo? Mierda. Felicia un hijo. Imposible. Bueno, sí que... e incluso yo... no, 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 no pensaré en eso ahora. MJ, vi a Black Cat, pero se escapó. La verdad es que sí que es metódica. Robó otro dispositivo. Cada familia tiene un dispositivo. ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Pues, no, mucho. Vale. Está ayudando a Hammerhead en sus luchas de poder contra las demás familias. Eso puede acabar bastante mal. Solo faltaba una guerra de bandas en la ciudad. Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos. ¿Qué pasa, SM? ¡Soy tu fan número uno! Un momento, ¿Scriubble? No, no me digas que has salido de la cárcel. ¡Pues claro! Y me he traído a unos cuantos de mis fans. ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa. De hecho, me encantaría que te dejases caer. ¡Hasta luego! Algo me dice que no salieron por buen comportamiento. Debería pasarme a echar un vistazo. Si han seguido mi carrera, y no me cabe duda de que lo han hecho, sabrán que mis primeros titulares fueron por cubrir a la magia. Los medios los declararon muertos más de una vez, pero como las cucahachas, siempre vuelven. Justo como están haciendo ahora. Sé que la gente siempre los excusa. Que si no son tan malos, que si siguen las reglas, no como los demonios o los cárteles. ¡Ja! Y eso es verdad. ¡Hasta que van a la guerra! Esto... Oiga, detective. Aquí le espera otro cuadro más. Gracias, Spiderman. Mandaré a alguien ahí enseguida. Por curiosidad, Hardy no tendría familia, ¿no? Sí, una hija, Felicia. No me diga. Sé lo que piensas. Podría ser la nueva Black Cat. Pero miré sus antecedentes y nada. Porque todavía no la han pillado. La última vez la policía incautó su traje y equipo, pero ni rastro de ella. No sé, no me cuadra. Cuando interrogué a Hardy, parecía que quería mucho a su hija. No quería que se involucrara. ¿En serio? Bueno, a saberlo. Estaré atento por si veo más cuadros robados. Parece que papayito no quería que su hija siguiese sus huellas. Atención. Cuatro. Detective, parece que he encontrado el último. ¿Alguna otra pista que seguir? No. Es el último objeto delegado de Hardy. No sé cómo agradecértelo, Spiderman. Un placer ayudar, detective McKay. Y oye... Tienes razón con la nueva Black Cat. Atento a ella, ¿vale? Significa mucho para mí. Eso ha sido raro. ¿Qué habrá querido decir? Debería llamar y preguntarle. El teléfono al que está llamando no se encuentra disponible. Y eso es aún más raro. Mejor me paso por comisaría. No necesito a ti aquí, Ray. Busco al detective McKay. ¿McKay? Eh... No me suena. ¿Un tío mayor con bigote? ¿Te has equivocado de comisaría? O alguien te la ha jugado. Ya... Alguien me la ha jugado. ¿Sargento McKay? ¿O prefieres Walter Hardy? Eh... No me juzgues. Hice lo que debía hacer. Tu hija cree que has muerto, ¿sabes? Y deja que lo siga pensando. Por su bien. ¿Vale? ¿Vale? Me has engañado. ¿Por qué iba a hacer algo por ti? Porque eres un buen tío. Cuida de mi pequeñina. ¡Oh! ¡Qué ingenuo soy! Tengo que aprender a ser cruel y cínico como todo el mundo. Uy! ¡No! ¡No! Hora de volver a meter entre rejas a los fans de Skrubal. ¿Sabéis? Tenemos que dejar de encontrarnos así. ¡Gracias! 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 Una cosa sigue igual. Skrubal hace que otros hagan su trabajo sucio. ¿Y qué estarán montando? ¡Spederman! ¿No ha sido emocionante? ¡La forma perfecta de lanzar mi nuevo programa protagonizado por ti! Lo siento, pero ya estoy pillado. Seguro que sacas tiempo para esto, porque si no, mis fans se mosquearán y empezará a morir gente. Me encantan los reality shows. ¿A ti no? No, hay gente que haría lo que fuera por unas visitas. ¡Gracias! ¡AKM! ¿Sabes lo que es un emisor de PEM? Pues te lo voy a dar mastigadito. Si no los desactivas, se cargarán la energía de toda la ciudad. Ah, y si no los desactivas en el orden correcto... ¡zasca! ¡Date vidilla! Estará usando un repetidor de señal binaria. Puedo manipularlo para visualizar el camino correcto. Usaré las telanetas. Te envío unas cuantas fotos en las que quiero que te cueles, así que ¡atento! Si te hace la foto en el momento justo, ¡puntos entra! ¡A tope! Us está desactivado. Voy a por el siguiente. ¡Mira eso! ¡A colarse en la foto! ¡Deberías acercarte! Para quien nos esté viendo, si os gusta lo que veis, no olvidéis suscribiros a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Casi perfecto! ¡Ah! ¡Sido! ¡La coña! ¡Me encanta que la gente me haga famosa! Oye, Peter. Conozco el próximo objetivo de Black Cat. ¿En serio? ¿Cómo? Porque según la policía ha habido un robo que se ajusta a su modus operandi. Te voy a enviar la ubicación. Oye, si la encuentras, que no vuelva a jugártela. Sí, estaré en guardia. Tienes... no sé... Parece que arrastra la mala suerte allá por donde va. ¿Un gato negro da mala suerte? Qué cosa más curiosa, ¿no, Pete? ¡Me encanta! Sí. ¡Gracias! Amigos míos, creo que ha llegado el momento de considerar que puede que a Spiderman le falte más de un tornillo. Tampoco es que no debes vestirse de bicho y balancear. Felicia, ¿qué has hecho esta vez? La policía ha precintado la calle. Si encuentro el rastro de Black Cat, tal vez pueda alcanzarla. Han herido al guardia de seguridad. Los sanitarios me dirán lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Spiderman, hola. Han robado un libro raro o algo así. ¿Se pondrá bien el guardia? Es un caso de fotogaratitis. Quemadura de las córneas por un destello, pero curará. Miraré en el callejón. Si ha sido Felicia, debo encontrarla. Un libro antiguo. Parece que se trata de un segundo tomo. ¿Dónde está el primero? Hay una casa de empeños de lujo de la familia macho por aquí. Felicia ya robó dos dispositivos de otras familias. Será un tercero. Tiene que haber más pistas por aquí. Bengala de magnesio. La que le quemó los ojos al guardia. Si analizo los residuos, podré seguirla. Lo tengo. Es el rastro. A ver a dónde lleva. Me cuesta mucho concentrarme. No puedo ser padre. O sea, técnicamente sí puedo, pero... Parece un miembro de la familia macho. ¡Espiderman noqueó a Vito! ¡Matadlo! Y aquí vienen sus hermanitos. ¿No se os ocurre que a Vito lo noquearon por hacer exactamente esto? Como ya les he dicho a los tíceros, yo no trabajo para Hammerstein. Y me ofende que podáis pensarlo siquiera. Debo seguir el rastro. Esos son tipos de Hammerhead. MJ, esta es una matrícula para que la busques. La tengo. Luego te contaré. ¿Lo tienes? Sí. Joder. ¿Y el dispositivo? Dijo que se lo daría en persona a Hammerhead. No te dije que cogieras el dispositivo. Sí, pero ella le dio los otros. Yo pensé... Te ordené hacer algo y... ¡No lo has hecho! Bueno, ya sabes lo que viene ahora. ¡Espera! 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 No te sorprendas. Dijiste que sabías que venía. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera aqui! ¡Oh, genial! Tomad, chicos. Estará fuera de plazo. ¡M.J., Black Cat tiene otro dispositivo. Falta uno y Hammerhead tendrá los dispositivos de todas las familias. Tenemos que averiguar qué contienen. Y aún hay otra cosa. Es una cosa que no parece gran cosa, pero que podría serlo. Una cosa muy pequeña. Lo siento, suelo moverme con telaraña. Vale. Felicia está trabajando para Hammerhead porque él retiene a su hijo. No sabía que tuviera un hijo, pero eso suena típico de Hammerhead. También hay otra cosa. Ya sabes que estuvimos saliendo un tiempo. Sí, ¿y? ¿Es en serio? No, yo no lo sé seguro, pero es posible. Creo que voy a colgar. Vale, bien. Volverá a llamar cuando lo asimile. ¿Verdad? Creo que iré a patrullar un rato para despejarme. Usé estos gu... Unidades locales, unos testigos nos informan de un atraco, posible implicación de la magia. Incidente en curso cerca de Union Square. Me encanta esta imagen. Hola, Peter. Soy Miles. Me preguntaba... ¿Tepillo liado? No, está bien. ¿Qué pasa? Eh... nada. O sea... A ver, ¿estás haciendo cosas de Spiderman? Un poco, sí. ¿En serio? ¿Cómo qué? ¿Qué haces? ¿Qué hago ahora mismo, en este instante? Sí, a no ser que contármelo te parezca espantoso o raro o algo. Sí, seguro que sueno como un acosador o algo parecido. Miles, no pasa nada. ¿De qué quieres hablar? Nada, nada. Lo siento. Puede esperar. Luego te llamo. A todas las unidades. Testigo informa de actividad sospechosa en una azotea. Agentes cerca de Bowery, respondan. Lo siento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te merezco! Lo sé. Vale, creo que ya sé lo que contienen. Hace años, las familias llevaban una contabilidad conjunta para mantener la paz. Pusieron sus inversiones en un lugar. Al que solo se puede acceder con los cinco dispositivos. Entonces Hammerhead se lleva al hijo de Black Cat... ...y la obliga a robar los dispositivos para quedarse con los bienes de las otras familias. Quiere enriquecerse muy deprisa y de paso arruinar a las demás familias. Hay que encontrar ese dispositivo antes que él. Lo haré. ¡Suscríbete al canal! Hey, before you go, can you sign us from a kid? Felicia, debemos hablar. Oh, echo de menos hablar contigo. Pero tengo que irme. Estropeó mis lanzatelarañas con un P.E.M. Tendré que hacerlo a la vieja Usanta. ¡Venga ya! ¡Quiero ayudarte! ¡Pues vete! Si tiene a tu hijo, no puedes hacer esto sola. ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho yo sola. ¡No tienes por qué hacerlo! ¿Por qué no confías en mí? ¡Ya hemos trabajado juntos! Eso responde a tu pregunta, ¿no crees? Felicia, ¿por qué no me llamaste para esto? Porque no es tu problema, señor. Y yo lo solucionaré. Igual para mí no es un problema. Si no, hablas de la guerra de bandas. Eso sí es un problema. Déjame ya. Estoy mejor por mi cuenta. ¡Ah! ¡Ah! Reindicélos lanzatorias, a lanzar redes. Puedo ayudarte a parar a Hammerhill. ¿Cómo? ¿Sin matar ni transgredir la ley? Así no conseguirás nada. Felicia, en cuanto a tu hijo, tengo que saber si es mío, y yo cuidaré de él. ¿Qué araña más cabezona? ¡Solo quiero hablar! ¿Sigue hasta aquí? Seguiré toda la noche, si ya hace falta. Ahora soy toda hora. Voy a tener que hacerme más la duda. Debo acercarme. Por última vez, deja de buscarme. Deja de correr. Deja de perseguir. Deja de perseguir. ¿Por quién me enredaste? ¡Quiero que vayas más despacio! ¡La tengo! ¡Funcionó! Voy a acercarme. Sí. ¡Áxima! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Escrito negro! de humanos. Sé lo que contienen los dispositivos. Mírate, músculos y cerebro. No puedes darle el último dispositivo. Cuando lo tenga, tu hijo solo será un cabo suelto. Deja que te ayude. ¿Qué estás pensando? Distráelo. Danos tiempo para buscar a tu hijo. Te echaba de menos. Me alegra de que estemos juntos. No, así no. Vaya. Bueno, tal vez pueda darnos un par de días, como mucho. Oye, en cuanto a tu hijo, ¿es posible que yo...? Luego. Tenemos que encontrarlo. Y después, podremos hablar. Ya hablaremos. MJ me matará. Hola. ¿La has pillado? Sí. Va a entretener a Hammerhead mientras buscamos a su hijo. Te ha dicho si tú eres... No me lo ha dicho. Claro que no. ¿Seguro que no está jugando contigo? La conozco. No trabajaría para Hammerhead si no se viera obligada. Vale. Bueno, miraré la matrícula que me enviaste. Ya te contaré algo. Uf, estoy desfallecido. Voy a comer algo. ¿Eres pizza? Eddie, soy Spiderman. Spidey, ¿tienes hambre? Ya sabes. Lo de siempre. Extra de peperón. Ya mismo. ¿Entrega en la azotea? Sí, por favor. El mismo tejado de siempre. Enseguida. Te aviso cuando se lista. Mientras espero a Eddie, traeré un vistazo a ver qué tal la ciudad. Perdón, disculpe. ¡Muy bien! ¡Por aquí! Las demás ciudades pueden quedarse con su terreno. Nueva York tiene a Spidey y Spidey a Nueva York. ¡Me encanta! Hola Miles, he visto tu llamada. ¿Qué querías preguntarme antes? Hola Peter. Es que... A ver, no es nada grave. Ya sé que estás súper liado. Me preguntaba si podríamos empezar a entrenar en algún momento. ¿Entrenar? Aunque sean cosas básicas, como balancearse desde un rascacielos. O... De un edificio más bajo. O un árbol. Miles, tienes 15 años. Céntrate en los estudios. Eso es más importante. Ya, pero... Si acabo los deberes pronto y tienes un rato libre un día de estos... Bueno, tú empezaste a los 15, ¿no? Y casi acabo muerto de al menos 100 formas distintas. No dejaré que te pase lo mismo. Vale, ya lo pillo. Ya hablaremos. Pero, ¿qué voy a hacer con este chaval? Obra maestra. Obra maestra. Buena foto. Un día de este Muy bien, Spidey, la cena está servida Gracias, eres mi héroe Qué va, eso es cosa tuya Pero si te mola, puedes mencionarnos en las redes sociales Ayuda mucho al negocio Cómo no, adiós, Eddie Nunca había tenido tanta hambre Gracias, eres mi héroe No Te quiero Pero ahora Debo destruirte He investigado aquella matrícula Pertenece a la empresa de almacenamiento de uno de los amigos de Hammerhead Estoy allí Dame un momento Llegaré en cuanto pueda Mientras tanto Echaré un vistazo rápido Primero lo primero Rebuscar, ver si el chaval está aquí Y si está Sacarlo a salvo Y si el niño se parece a Peter Para, MJ Para Este necesita una siesta ¿Qué es esto? Pliegos de billetes falsos Hammerhead tiene una afición nueva La tengo Estoy Ayúdame con esto Pesa más que tu madre ¿Estás loco? No puedo con eso Sabes que tengo ciática Oye, Mikey ¿Me ayudas o qué? Estoy tiene un ataque de pereza aguda Si es una paroma Vas del paroma muerta ¿Y eso de que Hammerhead te revienta cráneos? Es un montón de pasta Y parece falso Ni rastro del niño aquí Si a mí ya se me hace raro que Pete pueda ser padre A saber lo que estará pasando él Seguro que sería buen padre Debería comprobarlo Tendría que hacerle una foto Apoyaría el caso A ver si mis contactos policiales lo identifican Todo el día con el teléfono Vuelve al trabajo Deja ya de vaguear Ahí hay un portátil Oportunidad de oro Un manifiesto de carga De aquí a su centro de distribución Vamos, vamos ¡Oh, Dios, no! Vale, yo se lo diré La familia Costa nos da la lata Es como si quisieran una guerra Tendremos que reunirnos para ver qué hacemos Estamos en alerta Si veis a alguien No quiero que penséis Eliminado Tengo los datos del transportista Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo Miraré después Ahora me iré de aquí En silencio Debería comprobarlo ¿Eh? ¿Hammerhead sobrevivió a un disparo en la cabeza? Muy cierto Escupió una de las balas al tío que se la había disparado Y después... ¡Ah! ¡Qué desastre! ¿Quién va a recoger esto? ¿Tú? ¿Yo? ¿Por qué no tú? ¿Pero qué? Quería investigar Me parece que esto es abusar Mejor me voy de aquí Rápido Vale, acercados todos Tenemos que hablar de la situación ¿Crees que los Costa van a dar problemas? Porque da problema que de Hammerhead Quirirá uno mayor Y... Más sangriento Uf, qué poco ha faltado esta vez ¡Ah! La madre que te... Perdón, 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 perdón ¿Qué haces tú aquí? ¿Y por qué hueles a pizza? Porque acabo de comer una pizza Bueno, mientras tú estabas comiendo Yo he recopilado pruebas Y he buscado a un niño desaparecido He comido muy rápido Tengo algo que comprobar Luego te llamo No... Nota mental Nada de piruetas después de una pizza Oye, necesito tu ayuda Te envío la ubicación Felicia, que esta... Increíble Ella espera que vaya de inmediato Y aquí estoy De inmediato A todas las unidades Acaban de secuestrar a un testigo clave Fecha de la malla ¿Qué es lo que miramos? Un viejo amigo me ha dado un soplo Hammerhead guarda algo extremadamente valioso En la oficina que hay sobre el bar ¿Cuánta peña hay? Si me ven Matarán a mi hijo Los distraeré Tú, cuélate Mi héroe ¡Vamos! Por favor ¿Por favor? ¡Suscríbete! 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 ¡No te acostumbres! ¡Tú primero, Spidey! ¡No! 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 Venlo todavía! ¡No! 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 Perdón. Pero ten cuidado. Que sea creíble. No llames demasiado la atención. ¿Cómo qué? Pues nada de masacar el aro. Ah, ya. Por supuesto. Miles. Solo una vez. Es que un tío se estaba poniendo chulo. Fue perfecto. Ojalá lo hubieses visto. Miles. No volverá a pasar. Lo prometo. Si tú prometes que me entrenarás. No, deja que me lo piense. Ah, guay, guay. Tengo deberes. Adiós. Perdón, disculpe. Peter, ya he descifrado el portátil. ¿Recuerdas esa cámara de la que hablábamos? Pues al parecer la transportaron a un astillero cerca de Hell's Kitchen. Ahí es donde tienen al niño. Gracias, MJ. Llamaría a Felicia. A estas horas, ¿o quieres algo conmigo? ¿O ya tienes algo? Con suerte a tu hijo. Te envío la dirección. Te veo allí. A todas las unidades se ha producido un atentado. Necesitamos agentes en Clinton. MJ acertó. Este sitio está tan aislado que podrían tener aquí al chaval sin que nadie lo supiera. Es aquí. Lo sé. Si nos ven, esto se acabó. Tenemos que acabar con ellos. Como antes. No hagas ruido. Furtivo, ¿a cuál harán? Si nos ven, podrían matar a tu hijo. No podemos hacer ruido. No. La agencia ordenada disparar. Todo lo que se mueva. El Spiderman la granza es para hogar. ¿Qué es eso? Hay mucha gente vigilando la zona. No será fácil. ¿Y ese tío? ¿Este tío? ¿A dormir? Muy bien. Allá voy. ¡Echadme una! ¡Echadme una! ¡Cógela! No tienes más que decirlo. Muy buena. Sigamos. Necesito ayuda. ¿Qué es eso? Mir. Este ya está listo de papeles. Quizá puedas separarlos. Me abalanzaré. Parece que quedan nueve tipos. Uno por vida. No la fastidiemos. Demasiado juntos. Demasiado juntos. ¿Qué? Juraría que he bisplante. ¡Es él! No. Parece que quedan nueve tipos. Uno por vida. No la fastidiemos. El jefe ha ordenado disparar. A todo lo que se mueva. Spiderman, Black Cat, las palomas, lo que sea. Yo encantado. Esta noche no nos tose nadie. Ya te digo. ¡Ahí está Spiderman! ¡A la protección de Spiderman! ¡No! Parece que quedan nueve tipos. Uno por vida. No la fastidiemos. El jefe ha ordenado disparar. A todo lo que se mueva. Spiderman, Black Cat, las palomas, lo que sea. ¿Y ese tío? Si es una paloma... Vale. Nada. Duerme, la mona. ¿Todavía esa técnica? A dormir. Muy bien. Hacemos un buen equipo, ¿verdad? Sepáralos. ¿Qué es eso? ¡Cógela! Este tío... Aún no. ¡Echadme una mano! Unos pocos más. Paciencia, Spiderman. ¡Cubridme! Bien hecho. Deberíamos formar equipo. Allá voy. Somos dos contra dos. No tienes más que decirlo. Están todos. ¿Dónde puede estar esa cámara? Tú mira los contenedores. Yo revisaré aquel edificio. ¡Felicia! ¿Qué? Siento que Hammerhead te hiciera esto. Ya, bueno. Ahora se va a enterar. Cabrea un gato. Y se arañará. Comprobaré esos contenedores. Algunos tienen conductos de ventilación. Y pianos. Aquí hay de todo. Pero ningún niño. A ver el siguiente. ¿Qué? Solo son unas cajas. Seguiré buscando. Solo suministros. Y ningún niño. Tiene que estar en uno de estos contenedores. Algunos tienen conductos de ventilación. Seguiré buscando. Debe haber más contenedores. ¿Sable International? ¿Qué es esto? Vaya. ¿Hammerhead tiene armas de Sable? A saber qué más habrá. Eso responde la pregunta. ¡Spiderman! ¡Difarante! Pones de Hammerhead y armas de Sable. La mezcla más perfecta que se puede tener. ¡Felicia! ¿Dónde estás? ¡Felicia! ¡Felicia! ¿Qué harán con ellos? ¡Felicia, estás herida! No! ¡Gracias! 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 ¡Esto te viene grande! ¡Vaya, por poco! ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. ¡Acabaré con esto! ¡Vamos a levantarte la cola! ¡En el aire! ¿Cómo lo es? ¡Pero qué asco! ¡Me has cogido! ¡Se acabó! Aunque mañana dolerá. Vale, encontremos a Felicia. Dijo que se dirigía a aquel edificio. ¿Felicia? ¡La cámara! ¿Felicia? ¡No, no, no! ¡Tiene que ser una broma! ¡Dime que no me estabas engañando! Lo siento, cariño. Pero necesitaba ayuda para un trabajo como este. Solo querías el dispositivo de Hammerhead. Toda la fortuna de la macha en la palma de mi mano. ¿Le diste dispositivos falsos? ¿Se enfadará conmigo? ¿Entonces? ¿El secuestro? ¿Tu, tu, tu, tu hijo? ¡Todo era mentira! Esa es una palabra fea. Yo prefiero distracción. Hace lo correcto. ¡Da los dispositivos a la policía! Me los he ganado. Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá. Solo he ayudado a retrasarlo un poco. ¡Lo han desmalijado todo! ¡Id a la cámara! Hay que irse. Brindaré por ti en el Riviera. ¡Felicia! Estamos dentro. ¿Y? El dispositivo no está. Nuevo plan. Ese dispositivo lleva un rastreador. Encontradela y matadela. Y si es tan idiota como para ir a su ático, habrá alguien esperándola para hacerla volar. ¿Y los dispositivos? Me dan igual los dispositivos. Solo quiero verla muerta. Bien. Aparecerá. Si el dispositivo puede rastrearla, Felicia está en un lío. ¡Debo encontrarla ya! Me extrañabas. Hammerhead sabe dónde estás. Va a matarte. El dispositivo lleva un rastreador. No te entiendo, Spidey. Te la acabo de jugar y aquí estás, intentando salvarme. ¿Por qué narices eres siempre tan majo? No se trata de ser majo, sino de hacer lo correcto. Tienes muchos dones. Ojalá los usaras para algo más que para ti misma. Sí, bueno. Ya deberías saber que soy así. La gente cambia, Felicia. Te quiero, Spidey. Te añoraré. ¡Espera! ¡Van a volar tu ático! Tranquilo. Todavía tengo todas mis vidas. ¡Mierda! Aguanta, Felicia. Ya voy. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Aguántate, Felicia! ¡Felicia! 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 Vaya... ¿Y aún no tienen el cuerpo? No. ¿Has sobrevivido? No... No lo sé... O sea, es posible... Pero... Bueno... ¿Qué sientes al saber que no eres padre? No... No, en serio... La verdad... Bueno, casi es un alivio... Es decir, he pasado por muchas cosas... Sí, es verdad... Pero... Creo que serás un padre fantástico algún día... En su momento... Con la persona adecuada... Con la persona adecuada... Unas preguntas para mi... ¡Señor! 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 CC por Antarctica Films Argentina